Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno... Ah, me llores. Olvide algo. Y bueno, en este video vamos a abordar una pregunta un poco compleja, pero quiero darles opciones. Como ya verán en el título de este video, quiero darles opciones por si alguno de ustedes quiere hacer un canal en YouTube, tiene ganas de empezar esa aventura de hacer videos y etc. Ya que hoy en día YouTube es una plataforma universal donde cualquier persona puede hacer un video, subirlo a la red, obtener feedback o retroalimentación de sus ideas, de sus pensamientos, de su arte, etc. Sin la censura que se está viviendo últimamente en este mundo. Pero bueno, pasando a lo bueno, les voy a dar unas opciones de cámaras para que ustedes tomen una decisión de cuál es la que más les conviene para empezar a grabar videos. Muchos piensan que si no tienes una cámara profesional o semiprofesional, tu contenido no va a ser tan bueno. Eso no siempre es cierto. Tú puedes tener una cámara de tu teléfono que graba una buena calidad de video y con eso puedes empezar. O sea, no quiero decir que ya te vas a hacer famoso o vas a tener millones de gente siguiéndote, que puede ser. Pero no siempre es la regla. Empieza con lo que tienes. Esa es la primera regla. Empieza con lo que tengas, pero empieza. Con el paso del tiempo puedes ir ahorrando y puedes ir subiendo de nivel tu calidad de video con nuevas cámaras, nuevos lentes, si te atreves a irte a ese rango de cámaras de las DSLR. Puedes ir mejorando tu producción, tu audio, etc. Así como pues yo empecé. La calidad de videos con la que empecé este canal son cero que ver con la calidad que están viendo en este momento. Así que, bueno, pues vamos a empezar. La primera opción y la que tienes más a la mano, inicia con tu teléfono. Hoy en día la mayoría de los teléfonos móviles tienen unas cámaras relativamente buenas y aceptables para la calidad de YouTube. Puedes empezar a grabar videos con estas cámaras sin ningún problema. Lo único que sí te recomendaría es que si tienes un teléfono de gama baja, posiblemente la calidad no sea tan buena como uno de gama alta, pero pues puedes darle la oportunidad. Y vamos a ver algunos ejemplos de estos videos. Vamos para allá. En este momento estoy grabando con el Lumia 550, como pueden ver la calidad de video. Este dispositivo graba en 720p, quiere decir HD. No están esperando una gran calidad de video de este teléfono, pero pues les puede salir del paso. También el audio, pues como ustedes pueden ver, no creo que sea el mejor. Pero como ya les dije, empezar es lo que cuenta. Así que pueden empezar con este teléfono. Estoy grabando con la cámara trasera, son 5 megapíxeles, video HD. Y pues es una buena opción para empezar. También tienes que tomar en cuenta tu presupuesto. Así que no te quedes en bancarrota por comprar una cámara. Luego, luego puedes empezar con esto. Vamos a ver un celular de gama alta. Antes de pasar a un celular de gama alta, quiero darles la prueba de la cámara frontal. Es una cámara de 1.2 megapíxeles. Creo que vamos de mal en peor, pero bueno, igual. Es un lente un poco amplio, como ustedes pueden ver. Tengo mi brazo extendido. Y pues aquí en la pantalla se ve muy bien. Espero que ya en la computadora se ve mejor. Estoy grabando con el LG V10. Es un teléfono de gama alta con el que también, si lo tienen, pueden empezar a hacer videos. Este es un ejemplo para que ustedes vean más o menos la calidad de este teléfono. Este tiene 16 megapíxeles en la cámara trasera. Tiene un láser autofocus que ayuda a que la toma siempre esté en un buen enfoque. Así que también es otra opción. Ahora pasemos a la cámara delantera. Deja este dispositivo es de que tiene dos cámaras delanteras. En este caso tiene una cámara normal, como ustedes pueden ver. También graban en Full HD. Y no se ve nada mal que digamos. Así que vamos a ver la segunda cámara. Ustedes pueden ver, esta segunda cámara es un ángulo amplio, muy parecido a las GoPro. Pero a mi opinión personal, siento que esta tiene una mejor calidad de video que las GoPro. Así que para mí es una mejor opción. Y este teléfono pues tiene lo mejor de los tres mundos, ¿no? Tiene una buena cámara trasera, tiene una buena cámara delantera. Y aparte, tiene una cámara de ángulo amplio para esos vlogs, esos videos al aire libre, que tú puedes estar grabando desde tu teléfono simplemente y con una muy, muy buena calidad. La única desventaja es de que este teléfono pues es muy caro, casi $17,000 pesos, $16,000 pesos. Pero pues si tienes la opción de comprarlo y no quieres comprarte una cámara grande, una reflex o una DSLR, y quieres algo portátil, esta es una muy buena opción. Como ustedes pueden ver, esta es una cámara compacta. Esta es la Nikon Coolpix S8200. Una de las ventajas de esta cámara es de que la mayoría de las personas que están iniciando en YouTube utilizan este tipo de cámaras ya que son compactas, ligeras, tienen una buena calidad, graban en Full HD. Y pues el video no está tan mal. La única desventaja es de que tienen un lente un poco muy cerca a la cara. Entonces tienes que estirarte demasiado para poder tener un ángulo amplio o tener un tripié. Pero si te alejas mucho de la cámara, el audio no es tan bueno porque no tiene entrada para micrófono como las cámaras un poco más caras. Pero personalmente siento que este es el punto perfecto para iniciar en YouTube. Una cámara de este tipo te saca de cualquier apuro. Así mismo tenemos una de las cámaras más populares del mercado. Estoy hablando de las GoPro. Como ustedes pueden ver, es un ángulo igual amplio. Que resulta ser un ángulo que me parece muy bueno ya que a mí me gusta integrar muchas cosas dentro de la imagen. Que se vea un poco más del fondo, del lugar donde estoy, etc. Además, esta cámara tiene una gran ventaja. Eso es que con su accesorio ya incluido, tiene resistencia al agua, se pueden meter a nadar con ella, pueden grabar debajo del agua, etc. Lo cual para mí se me hace un gran plus. Asimismo, otro plus que tiene la cámara es que tiene muchos accesorios de terceras partes que ayudan a que esta cámara la puedas montar prácticamente donde se te ocurra. En el carro, en la bicicleta, tu casco, en el pecho, donde tú quieras puedes utilizar esta cámara. Es ligera, es compacta. Por algo, esta es una de las más reconocidas en el mundo. En este caso, la cámara que estoy utilizando es la Hero 3 Plus, que no es tan reciente, pero tiene una calidad de vida Full HD, 60 frames por segundo, lo cual se me hace algo muy bueno. Para este entonces, la cámara debe estar un poco más barata que la Hero 4 o la Hero 4 Session. Pero también tiene algunos contras. Y uno de los contras más notables es de que si tú utilizas la cámara debajo del agua o con la carcasa protectora, el audio se ve totalmente dañado. Por así decirlo, ya que el audio se escucha muy bajito, ya que se encuentra encapsulado en la carcasa protectora. Por ende, los micrófonos no captan muy bien el audio que estás grabando. Otra contra es de que por su tamaño tan reducido, es muy fácil que la pierdan, que se les caiga, etc. Así que deben tener mucho cuidado si tienen este tipo de cámaras. Aquí está la cámara y la tengo en la montura para poder utilizarla en el carro. Se puede amarrar un selfie stick, una base de cámara tradicional y se puede utilizar en cualquier situación prácticamente. Otra de las desventajas de este tipo de cámaras es de que no tiene un visor, no tiene una pantalla. La única pantalla es la pantalla que acaban de ver, la pequeñita que está en el frente, que nos indica el tiempo que estamos grabando la batería, cuánto tiempo de grabación nos queda en la tarjeta SD que estamos utilizando, el modo de enfoque que estamos utilizando, ya que tiene tres modos de enfoques, el formato normal, el formato medio y el formato amplio, que es el que estoy utilizando para que se vea un poco más el entorno. Pero también pueden utilizar un ángulo un poco más reducido si a ustedes no les gusta el ángulo amplio o les marea. Pueden cambiarlo también sin ningún problema. No hay una pantalla normal donde podamos ver realmente lo que hemos grabado. Por ende, tenemos que esperar hasta meterlo a la computadora y ver cómo salió el video, porque si no, no tendremos una idea de lo que estamos haciendo. La otra opción es de que se descarguen la aplicación de GoPro para que puedan visualizar ahí su grabación en tiempo real. Así también les puede ayudar a ver algunas otras opciones como los ángulos, el tipo de video que quieren grabar, HD, Full HD, 60 frames, 30 frames, etc. Pero en general es una muy buena opción por toda la versatilidad que te puede ofrecer esta cámara. Sí, no es barata, pero si se compra una versión anterior, pues también les va a funcionar. Y por último vamos a pasar a la última cámara que ya es una DSLR y ver la diferencia. Y bueno, aquí está más o menos el cómo se ve la cámara que yo estoy utilizando con el lente. Lo que me gusta de esta cámara es que tiene la pantalla articulada para poder verme mientras me estoy grabando. Así que este es un punto positivo para la cámara. Graba en Full HD. Y utilizo un micrófono Rode VideoMic Go que no utiliza batería, simplemente se conecta a la cámara y se alimenta de la misma batería de la cámara. Así que para mí es como que lo mejorcito. Y de nuevo el lente. Puede hacer una toma muy, muy, muy amplia de todo lo que están viendo en este momento. Y bueno, hemos llegado al tope de las cámaras que yo puedo mostrarles, que es con la que estoy grabando. Esta es una cámara Rebel T5i de Canon. Y en este caso estoy utilizando un lente diferente al que viene en el paquete, que es el kit lens. Que ese es de 18-55 milímetros. Ahorita estoy en la apertura de 18 milímetros y es como se vería con un lente de kit lens. Estoy a una distancia de unos 40 centímetros de la cámara. Pero el que yo les recomiendo que si pueden comprarlo, y obviamente si tienen este tipo de dinero para gastar en una cámara, pueden ahorrar un poco más para el lente. Yo les recomiendo que compren el lente del 10-18. De 10 a 18 milímetros de Canon es una maravilla. Ya que, bueno, ahorita estoy en 18 milímetros. El autofoco o el enfoque es muy bueno. La ventaja de este lente es que si me voy a 10, puedo hacer una toma muchísimo más amplia. Que sirve mucho para esas personas que están haciendo vlogs o que están haciendo actividades al aire libre. Cosa que con las demás cámaras, a excepción de la GoPro, no se tiene ese tipo de amplitud en la imagen. Así que, bueno, pues esa es la calidad de video de la Canon Rebel T5i. Con el lente de 10 a 18 milímetros. Y como les dije, no importa con la cámara que inician, las cosas que inician. No tengan miedo a la crítica. Ya que todos, todos estamos expuestos a lo mismo. Crítica buena, crítica mala, haters, gente que solamente quiere algo para poder molestarte. Pero tienen que tomarlo con sentido del humor, como yo lo tomo. Así que no tengan miedo de ese tipo de personas. Siempre les va a haber para todo, para todo. Así que no crean que estamos exentos. Y espero que este video les haya ayudado a tomar una decisión de qué cámara utilizar para sus primeros videos en YouTube. Si es que se animan a hacerlo. Y si es así, si este video les ayudó y empezaron a hacer videos de YouTube. Por favor, en los comentarios déjenme sus canales para poder ir a checar su trabajo. Y nos vemos en el siguiente video. Así que cuídense. Chao. Por cierto, no se olviden de darle un like. Compartirlo si les gustó este video. Y nos vemos ahora sí en el siguiente video. Chao.